Soy Jefferson Farfán, foquita del balón, alianza en el corazón, pero es mi pasión. De la cancha al cielo, corriendo sin parar, alianza siempre entero, siempre a ganar. Arriba alianza, arriba Perú, olas de esperanza, vital en el sur. Con esfuerzo y sudor, defiendo mi color, cruje el estadio, junto a mi fervor, en mi sangre vacío, cada color una ilusión. Perú en cada canción, una alianza en la misión. Por alianza en la misión. Arriba de Perú. Por alianza, alianza, arriba Perú, olas de esperanza, gritan en el sur. Por alianza, alianza, arriba Perú, olas de esperanza, gritan en el sur. Con esfuerzo y sudor, defiendo mi color, cruje el estadio, junto a mi fervor. En mi sangre hay pasión, cada color una ilusión. Pero en cada canción, con alianza en la misión. Por alianza, alianza, arriba Perú, olas de esperanza, gritan en el sur. Por alianza, alianza, arriba Perú, olas de esperanza, gritan en el sur. Con esfuerzo y sudor, defiendo mi color. Ruge el estadio, junto a mi fervor. En mi sangre hay pasión, cada color una ilusión. Perú en cada canción, con alianza la misión Por la alianza, alianza arriba Perú Por las esperanzas, gritan en el sur Por arriba Perú Por las esperanzas, gritan en el sur Gritan en el sur En el esfuerzo y sudor, defiendo mi color Ruge el estadio, junto a mi fervor En mi sangre hay pasión, cada gol una ilusión Pero en cada canción, con alianza la misión Soy la misión En mi sangre hay pasión, cada gol una ilusión